bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estamos en kiev capital de ucrania y mañana vamos a chernobyl que sigue se quiere dar una dosis de radioactividad a la niña sabe yo no sé si la voy a acompañar pero bueno alemán de vídeo bueno pues estamos entrando en kiev 2 menos 10 fenomenal nos vamos a quedar aquí unos días como hemos dicho antes hacia delante hay que meterse la derecha y adelante son guapas las ucranianas este delante parece que lleva un ferrari como suena aquí es parece ser aquí no es seguro pues no sabemos aquí ya no es tan seguro aquí igual bajamos mañana tenemos en vez de dos motos cuatro que tiene un parking ahí para dejar las motos fenomenal pero no es para la mañana en vez de desgrame un pegarajo y ¿Puedes irme aquí? ¿Puedes irme aquí? Si te vas a pagar más tarde, te vas a pagar. ¿Por qué? Porque te enviamos a la fecha. 80 mil. 50 mil. No, 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 no. Mi nombre se ha dado. ¿Y me ves? Él es estudiante. Él es científico. Estudió mucho donde es. Muy famoso en Google. Gracias. Barcelona, Barcelona. Ahí está el cerco. Están maravillosos, hermosos, hermosos, hermosos. Y aquí está una chica, hermosa, en el centro de Barcelona. El Monasterio de las Cuevas, algunos de origen neolítico, es el monasterio más antiguo de Ucrania y uno de los lugares santos de la religión ortodoxa oriental. Todavía con restos momificados de monjes de santos de más de 800 años. Esto pincha que no veas. Esto va a hacer penitencia. ¿Te lo pones que no ha plantado los pies? Vamos a entrar en las Cuevas de los Monjes, que están aquí. ¡Mirad qué espectacular! Todo lleno de iglesias con cúpulas doradas. Impresionante. Kiev es una ciudad bonita. A pesar del clima que tenemos ahora, es una ciudad preciosa. ¡Ostras desde el Golden Forest, un gran inflammation... Que está muy fron非 en la época ¡Ukraft- puesto ребят cerca! ¡Espérdíos! ¡Es tu tiempo cambiado! ¡Se recuperó mi tai-hin-hin-hin! ¡Es tu tiempo cuando covenant! ¡Es relativamente más luchajoso! ¡Espérdíos! ¡Fernanda, vaos pasamos por la calle cuando veos esto! ¡Se abduce, como un gran imán! y la central se me abre un apetito bueno, es que no puede comprar nada, ya no cabe nada en la moto algo cabe vamos, ni que lo le he batado al cuerpo hola a todos, estamos aquí en Ucrania, en Kiev, pasando el frío pero bonito, eh? yo haciendo Vicente gastar mi aniversario, voy a hacer 50 años a ver, cuántos años pensáis que hace? doy una dica, menos de 25, eh? me van a meter en la cárcel, anda bueno, pues aquí nos hemos quedado, este apartamento la cocinita y está fenomenal nos vamos de Kiev aun sin invierno, la ciudad es preciosa muchos monumentos que ve el accidente nuclear que ocurrió en Chernobyl es conocido en todo el mundo y hoy intentaremos verlo para no olvidar el pasado, que tanto nos tiene que enseñar no? no? no, no? ¿Está cerca? ¡Está cerca! Puede ser que no haya ningún tour hoy ¿Sabes por qué es un tour? Ah, con un tour solo Solo con un tour Un tour y un infocentr Este es un informe Este es un informe? Ah, ok, gracias ¿Está cerca para entrar? Sí, está cerca ¿Puedes poner tu personal información? Y luego te daremos nuestro guión Ah, ok Infelizmente No nos fue posible entrar Ya que para eso, antes hay que solicitar una cita Luego que te lo autorice Y con un tour guiado Lo dejaremos para una próxima vez Cuidado, está esto lleno de buracos Agujeros, ¿no? En español no se dice buracos, ¿no? En España no No, por eso En español agujeros Por eso Yo le digo buraquino Y esta no está mal del todo esta carretera No, está bien comparado a las otras que a gente fue Te vi unos que tienen unos buracos de pelo menos medio metro Como hay muchos camiones Los camiones van a desviar de un lado para otro Para hacer un malabarismo Hay que tener cuidado Porque el camión De repente gira para la izquierda Para la derecha Para llevar un agujero Y si lo estás adelantando y no te ha visto Se te lleva Por delante Aparece en Brasil Música Acabamos de cenar Estamos en Dinipro Y mirad lo que nos hemos encontrado aquí La torre Eiffel Chicos Se ha encogido del frío Si Moldavia Que bien Que bien Si Y también italiano Ah italiano En italiano En español Ciao Arrivederci Más fácil que el ucraniano Si, si, si ¿Has vivido en España? Si En Barcelona En Blanes En Blanes Ah que bonito El lago de Blanes Si, si Lo conozco Conozco Blanes ¿Tú crees que sí? Todo el mundo dice que es peligroso en todos los países No, bueno Aquí no hay peligro en España No 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 hay peligroso en España No hay peligroso en España No hay peligroso en España ¿Tú crees que no hay peligroso en España? ¿Pero o no? Para ver Bueno, aquí estamos, Vicente está recordando que se le ha roto la bolita esa con la que lleva el GPS. Mira, eso que ha hecho Vicente aquí va fenomenal. Antes de eso sentía un frío, pero un frío en las manos que me dolía, o sea, de dolé, dolé. Pero ahora siento frío, pero no tanto. Que guarra de bolas, oh mi Dios. Y va fenomenal, la verdad. Me encanta. Cariño, eres una máquina. Te quiero, mi amor. Hoy la idea es llegar a Donetsk, que está a unos 280 kilómetros de aquí. Pero no creo que lleguemos, porque la carretera es muy, muy mala. Hay demasiados agujeros. Así que, haremos lo que podamos hoy y llegaremos mañana. Nos quedaremos ahí unos dos días y luego nos iremos hacia Odessa. Y como podéis ver, el día de hoy, muy bonito. Niebla. Y tengo una pregunta. A ver, seáis sinceros conmigo. Mi voz es de pito. Vicente me dice que tengo una voz de pito. ¿Me escuchas? ¿Dónde estás? Apenas se ve el coche, las luces. Bueno, les funcionan los pilotos de atrás. Así que, haz de cuidado. Y te lo pones ahí. Dios. Se ve un pimiento. Gracias. Pues, como podéis ver, no se ve nada. Desde que salimos de Dnipro, el día está así, con niebla. Pero niebla que se puede cortar, ¿eh? Mira qué guarrazo se anda aquí. Por desgustión se ha andado la Virgen. No me extraña. Hombre, es que no se ve nada. Tengo los dedos de los pies que se me va a caer, ¿eh? El autobús. Ni se veía. Dios, estos son cruces. Tengo ni idea. Me estoy mirando los pantalones. Tengo los dedos súper helados, sí. No les voy a comer. No les voy a comer, no les voy a comer. No les voy a comer. No les voy a comer. ¿Estás bien? Venga, puedo pasar. Bueno, ya empezó a helar. Mira, los espejos helados también, ¿eh? significa que la carretera estará igual se hace de noche la temperatura cae en picado como si no hubiésemos tenido suficiente durante el día y ahora vamos a un pueblo que al parecer no hay ni dios y buscar el sitio donde vamos a dormir hay barrillo de resbala pero bueno recto derecha y ahora se acabó la carretera tiene que ser por aquí una de estas bueno no llueve es que no hay luz tiene que haber gente dentro plantamos la tienda en un sitio mira mira esta es puede ser no 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 hi please Seguimos en el coche y nos lleva a la casa. No, no, ok. No, no, ok. ¿Ves? ¿Dándose llega a Roma? ¿Onda? ¿Ya? ¿Dak? ¿Esta tumba donde van? Me tocó la mano. ¡Ostras! ¡Vas a morir! Adiós, adiós. ¿Vos también rusos? No. ¿Ukraine? No. ¿WiFi? ¿No? ¿No? No, no, no. No, no, no. ¿Ukraine o rusos? ¿WiFi? Sí, ok. Bueno, pues esta la habitación. Voy yo primero. ¡Helado! Estaba con hielo, pero bueno. Pasa, pasa. Por ahí yo creo que no se baja el lago. ¡Uy Dios, cómo desbala! Pues sí, porque está más blando que blando. Cuidado, eh. Fíjate. Mira, mira, mira. ¡Dios, cómo desbala! Es una puta madre. ¡Ostras! ¡Uah! No, pero es que no te aguanta ni los pies, eh. La primera en la frente. ¡Uy! ¡Ostras! ¡Cómo desbala esto! Venga, vale, bájate. Pon la patata. ¿Aguanta ahí de moto? Espérate, no. Espérate, no. Espérate. Espérate, ahora está la rota toda en barra. Espérate. ¿Qué pasa? Está dura abajo y tiene la capilla esa de barra. Exactamente. Espérate. Ahí va en el culo. Espera, no te muevas de ahí. Te muevas de ahí. Espérate, empuja que no salimos. ¡Vamos! Le voy a hacer... ¡Ahora! Canco de la mapeña. ¡Ahora! ¡Hala! ¡Listo! ¡Nostra cariño! Que te he puesto de barro, ¿no? ¡Nostra señora! Mirad los garajos, cuando los garajos van abajo hace un frío del carajo. De hecho uno se está estampando contra mí, un pájaro kamikaze. Hoy hace un día espléndido, no hay niebla. Bueno, vamos a Donets, estamos a los 60 kilómetros, o sea, en una hora más o menos estamos ahí. Esta noche no llegamos, encontramos la habitación, razcas a los militares que nos guiaron, si no ni de coña. Estamos planteando ya ir a dormir en la tienda de campaña, en algún sitio. Nada que nos ha hecho frío esta noche. Hay cada trampa. Los charcos no saben si tienen dos centímetros o si tienen medio metro. Hay que tener mucho cuidado con los agujeros, principalmente si no puedes ver la profundidad de ellos. Mira cómo está esto todo de tiros. Mira. Mira lo ves tú. Mira cómo está todo de lo de arriba. Bueno, más militares aquí. Hostia. Hola. ¿En inglés? Sí. No, no, no. Ah, no, no. Nos ha dado cuando rellenemos nuestro nombre. Hay un control a la entrada. Será posible que nos pegar un tiro para que nos encuentren, ¿no? Mira, esto es un ruso. Ni puta idea. Hoy es el próximo insueño. El próximo prohibido. Volvemos. Bueno, estábamos yendo a Donets. Como habéis visto, la policía me ha hecho apagar la cámara. No apagarla, sino que la quitáramos de soporte y que la guardáramos. Nos hemos quitado las cámaras. No hemos podido grabar nada, pero nos han tenido dos horas ahí. Nos han pedido la documentación. Sobre todo, que a qué íbamos a Donets. No entendían el porqué queríamos ir dos colgados ahí con este frío. Estar en conflicto bélico con la autonomía de Donets. Lo que puede pasar en Cataluña, vamos a este paso que nos han registrado. Se han pasado los perros y a Fernanda le han desmontado todo. Todo el maquillaje y luego me lleva tantas cosillas de pinturas y en fin, todas esas cosas. Pues el hombre nos aclaraba ahí. Y explícale que es una ampolla para la cara y las manchas. Entonces, bueno, nos han tenido dos horas ahí. Luego nos han llevado a otro sitio. Y después de marearnos mucho, nos han dicho que si teníamos el pase para pasar a Donets. Y logró que pase. Así que hace falta un pase. Yo quiero que se lo han inventado y no nos han dejado entrar. Ajá. Vamos a volver a donde hemos dormido esta noche, porque por aquí ya no hay nada a los alrededores. Pero vamos a volver a quedar ahí, a ver si es posible. Y mañana tiraremos hacia el sur. Tengo mucha campana, vamos a congelar, me muero de frío. Está lloviendo de nuevo. ¿Qué queremos? Pues que vamos a Maripúl. Hi. Hi. ¿Cómo estás? ¿En inglés? Maripúl. 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 Passport. Passport, ok. España. Ok. Ahí están. Postsport. Los. Están de tiro por todos lados. En esta zona estaban delicadas. El conflicto este lleva ya 14.000 muertos, ¿sabes? Se dice pronto. Una pasada, ¿eh? Como han acabado. Y Maripú están acojonados porque piensan que los rusos se los van a invadir, ¿sabes? Líos, una barrera. Otro control. Ya estamos con los líos. Dirán, ¿estos qué hacen aquí? No se puede pasar. Hostia. Hostia. ¿No? ¿Ley? ¿Tu maripol? Es posible, ¿no? Cerrado, maripol. Tiros, ¿no? Ok. Para abajo. Ok, gracias. Están a tiros, dicen. En Maripú. Para abajo. Vamos a ir por allá. Adiós. A ver. Un perrito, ¿eh? Que te muerdo yo, tío. Por aquí, espérate un momento. ¿Esto es carretera? ¿Esto es pista? ¿Esto qué es? Estábamos grabando unas tomas preciosas con Superviviente, nos venía siguiendo perfectamente, raro en él a veces. Y en eso, una furgoneta de transporte militar se nos cruza por el camino y Superviviente, como si estuviera poseído, da un giro de 180 grados y comienza a seguir al furgón militar. Menos mal que me di cuenta, ya que llevaba el teléfono en el frente y lo estaba visualizando. Conseguí pararlo y darle la vuelta. Menos mal, porque nos podíamos haber metido en un gran lío. Poundo con su patrón y la vuelta. Poundo con su patrón y la vuelta. Para abajo, cómo el otro te va a una noche. Pasó el tuve. Los países. Sonidos los mares. Los mares. Bueno, pues esto es Maripol o Maripul. Aquel ayuntamiento lo bombardearon, tuvieron un buen conflicto. Todo eso es el mezcladillo, ¿ves? Vamos a ver el modo que es. Están guarritas las motos, ¿eh? Ya estamos aquí en Maripol. Fernando ya ha preguntado. Creo que es aquí donde vamos a dormir, pero no lo tenemos muy claro, porque las ubicaciones aquí están fatal. Mirad cómo van todos los coches de negros. Están todas las carreteras sucias. Entendemos ni el huevo. Y es que no hablan inglés. Nosotros nos hablan muy bien, pero por lo menos aquí todos hablan ruso y ucraniano. Sí, pero hay unos chicos. A eso les podemos preguntar. Vamos a entrar ahí. Eso nos lo aclaran. Está de acuerdo. ¿Sabes? ¿Para inglés? ¿En inglés? ¿Nom? ¿Type? ¿En inglés? ¿ bycraniano? No. Lo siento. Lo siento lo siento. Ahora estamos aquí con los chicos estos intentando encontrar donde hemos reservado. El chico decía llamado. Claro. Yo le ponía el traductor, pero no sé qué narices... porque todos me decían que no y yo he visto el símbolo del euro que le estabas pidiendo dinero o algo yo creo que era algo de ahí bueno, Vicente ha decidido que la Navidad tenemos que pasarla de la mejor manera posible y lo ha decidido lo ha buscado ella, eh mira, no sé si aprecia pero os enseño el ascensor eso es el ascensor los ascensores no tienen sensor te pones en la mitad te encierra definición de enlatados dos y tres cuando nos quedamos aquí pasamos la Navidad aquí ay Dios mío ahora se cae el ascensor no, esto lleva al sistema de seguridad Dios ay, qué horror maravilla, ¿hay luz? como están sitios peores no, 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 no va la luz qué miedo toma, abre ahí cuando queráis ahorraos un grifo muy fácil uno largo en la ducha y ya está para acabar dos piezas salen fuera de la puerta casi vámonos a una pequeña turné por la city bueno, muchachos el mar de Azov mar de Azov ahí lo tenéis el mar negro enlaza con este mar hay un estrecho y detrás el mar negro como sabéis la península de Crimea los rusos invadieron entraron de un día para otro y se la quedaron hay un estrecho estrecho de Kiev se llama algo así para comunicar el mar de Azov con el mar negro tienen que pasar por ahí los buques ya han hecho un puente que tiene una altura de 30 metros con lo cual los barcos grandes ya no pueden pasar y encima todo el tránsito lo controla Rusia porque ya la península de Crimea es Rusia y enlaza con la otra parte de Rusia con la parte suroeste entonces aquí están más que puteados porque les han hundido el tema de astilleros el mercado marítimo bueno, un desastre y bueno ese es uno de los grandes problemas que tienen los independencistas también quisieron apoderarse de aquí de Maripó el hecho del 2014 aquí estuvieron bombardeando con apoyo del ejército ruso 23 de diciembre vamos a pasar la Navidad aquí pues vamos en 20 navideños no hay nada mira una bonquilla a ver que va a abrir la cerveza así sí abre talío puntos estratégicos tienes unas trazas ves la cerveza que te vas a cortar el dedo así se abre la cerveza está buenísima Esteban esta cerveza te gustaría y viene con dos tiburones ya arraigado esta está más seco pobre todas las cervezas que traen nos traen con eso esto es para mojar la cerveza el boquerón este seco no sé boquerón es una sardina que no es tan pobre bueno pues nos vamos de cena de Navidad mi niña y yo en moto y un frío del carajo que no sabemos y dónde vamos a ir a cenar pero bueno ahora en inglés ni dios ucraniano o ruso a elegir bueno por lo menos no llueve está parada de llover vamos a ver si tenemos suerte y no llueve y a ver si en tres días llegamos a Odessa que es la idea y de ahí ya pasaremos a Mondavilla y abandonamos Ucrania llevamos un mes aquí en Ucrania y bueno ahí la verdad es que tiene una diferencia muy grande de unas ciudades a otras impresionante la zona rural es bastante pobre y muy abandonada pero lo que es las grandes ciudades están bastante bien de hecho Kiev es una ciudad súper moderna en Ucrania era un poquito parecido al ruso pero son menos secos son más simpáticos y en esta región pues bueno unos son prorrusos otros no Kiev los tenía un poco abandonados Rusia aquí en esta zona también ya es apodro de Crimea vámonos mira, mira bueno a otro control España 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 hay documentos de la moto ok 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 que me ha mordido que cabrón menudo boca amagar la gota Dios que muerde joder que mala leche tiene el perro me ha enganchado al pantano y me ha dejado la pierna para atrás los conductos de gas a las casas son tuberías por ahí va el gas va aéreo y engancha a las casas ¿qué van a hacer aquí? un baño típico ucraniano es típico, ¿no? no sé qué pone aquí eso es para que no se enterriza el perro Dios, ¿eh? qué puta tengo bueno caliente está no sé pero eso es bueno para la cara que cosa más rara, ¿eh? Dios, eso es muy raro no 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 entonces así 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 ok todo close 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 esto creo ¡No! Vamos a rentar todas Te vas a cuidar con la rama ¡Gracias! ¡Fuerte, fuerte! ¡Está perfecto! ¡Dios! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No, no recador! ¡No! ¡No, no recador! ¡Nos! ¡Aquí está! ¡Soy John! ¡A momento! ¿Quién está fuera? ¡Jos, thumbs up! ¿Coldo? ¡Coldo! ¡No! ¡Me muero! ¡Nosas señoras! ¿Me muero? ¡Ya! ¡Ringga! ¡Tapar yo! ¿Está frío? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dios! ¡Es que arroz! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dios! 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 ¡Madre mía! Menos mal que hay una peluquería Se me van a caer las pestañas eso ¡Ahhh! ¿Qué pintas tengo? Se llena de ramas por todos los lados Como si me hubiera caído uno a gusto De verdad ¿Lo has visto? Nunca en mi vida que voy a pagar por eso Que me eche agua fría ¡Está loco! Pues dúchate ahí, ¿no? Sí, sí, aquí mismo Estoy impresionada Bueno, nos vamos para Odessa Tenemos doscientos kilómetros Bueno, esto es una recta prácticamente Pero solita llegaremos más o menos Y nada, nos quedaremos ahí Tres noches, vamos a estar Y luego ya pasamos a Moldavia A ver si pasamos el fin de año en Shinov Que es la capital de... Que no se pronuncia así De Moldavia Bueno, ya estamos en Odessa Esta ciudad es grande Está Olillas del Mar Negro Ahí está el Mar Negro Ya veremos si el agua es negro de verdad Bueno chicos, esa es la ópera Bonita como... Este es el museo de Odessa Creo que es el arqueológico me parece No estoy seguro Bueno, está nevando Pero vemos que no nieve mucho Pasó mañana y salimos de aquí Estoy como dos perros He olido comida Estoy en busca ya Sí, sí Salía por aquella chimenea de allí Vamos a buscar un sitio para comer Esta es la calle donde estamos Ahí están las motos Y ya han pasado los tres días Pobrecita, están congeladas Se ponen aquí de la moto Porque están más calentitos Esta mañana estaban las dos motos llenas de pisadas de los gatos Bueno, pues nos vamos del Zulo Bueno, pues nos vamos del Zulo ¿Pero comunicador? Sí ¿Ya? ¿Listo? Sí Pues a la que nos vamos para Moldavia Adiós Odessa Nos estamos llegando ya a la frontera de Moldavia Fue un mes el tiempo que estuvimos en Ucrania Recorriendo muchas de las ciudades que hoy están arrasadas por la guerra Y la población huyendo a un lugar más seguro Una pena cuando recordamos cómo era ese bonito país y sus gentes Kiev, una ciudad moderna llena de monumentos como podría ser Madrid u otra ciudad europea Maripol, a orillas del mar de Azov, con su puerto, sus mercados y bazares Y nos entra una profunda tristeza cuando vemos cómo ha quedado todo tan destruido Las guerras sólo traen destrucción y miseria